Nuestro invitado especial es apasionado por la música romántica, como él mismo lo dice primero en su vida el pop y la plancha antes que otros géneros. Un hombre enamorado de la radio desde que era sólo un pequeño, con su voz se ha ganado el corazón y el cariño de muchas personas que lo escuchan día a día. Este talentoso joven con ocho años de experiencia hoy día es locutor y director de una de las estaciones radiales más escuchadas en Colombia. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Alexis Gómez. Bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Saludos desde Radio Fantástica 94.4. Entre sobras y sobras me faltas. Aquí está lo más reciente de Antonio Orozco junto a Sebastián Yatra. Se unen estos dos artistas con una estremecedora versión de esta canción fantástica que pueden comenzar desde ya, desde ahora mismo a programar a través de esta Radio Fantástica 94.4. Y desde Hakuna Matata, un lugar espectacular en el municipio de Marimilla, les damos la bienvenida a En Confianza, el programa donde conocemos la vida detrás del artista. Pero también un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde otros municipios, la gente del Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Cundinamarca. Para ellos un saludo muy especial y toda la gente del área metropolitana que nos sintoniza a través del canal CNS Medellín. Gracias por preferirnos, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que En Confianza es una producción del canal CCM Televisión. Y bueno, sin más preámbulos, nuestro invitado especial el día de hoy es una persona que sin duda alguna ustedes han escuchado en algún momento, se han contagiado de su energía, se han dejado contagiando esa voz melodiosa que tiene y vamos a conocer un poco de la vida detrás del artista de Alexis Gómez, locutor y director de Radio Fantástica que nos acompaña el día de hoy. Alexis, qué rico tenerte por acá en Confianza. Bienvenido a CCM Televisión, a Marimilla, hermano, a este orientio antioqueño que es tan bonito. Diego, muchas gracias por la invitación. Qué gusto encontrarnos una vez más en este maravilloso mundo de los medios de comunicaciones y a ratico no teníamos la oportunidad de vernos y bueno, ahorita ya, face to face en esta entrevista fantástica. Exacto. Y conociendo un poco de la vida de todo el artista, de Alexis Gómez. ¿Quién es Alexis Gómez? Muchas personas lo escuchamos y nos pasa mucho, Alexis, con los locutores, que muchas veces generamos una imagen de alguien que empezamos a conocer a través de la voz, ¿cierto? Pero no sabemos realmente quién es esa persona, nada, de pronto no tenemos esa imagen física y empezamos a crearla. Entonces vamos a estar hablando también un poquito más adelante de eso y bueno, ¿de quién es Alexis Gómez como tal? Vamos a empezar por esa parte. Alexis Gómez de la ciudad de Medellín. Contanos de dónde es Alexis, qué hacía en su infancia, cómo vivía esa infancia Alexis. Bueno, realmente Alexis Gómez no nació en la ciudad de Medellín. Alexis nació en un pueblo del municipio de Remedios, Santa Isabel se llama. Es un pueblo muy pequeñito, pero allí nací, allí es donde está también realmente toda mi familia y en donde surge precisamente como toda esa pasión por la radio. Desde muy pequeñito yo he metido como en todo el tema de los eventos sociales, eventos culturales, actividades internas de la escuela y desde ahí como enfrentándome a públicos y desde ahí comienza como curiosamente esa intención o ese interés en el tema de los medios de comunicación. Mis papás cuando yo tenía 10 años se trasladaron a Medellín por situaciones personales y ahí terminé pues en Medellín mi colegio. En el colegio tuve la oportunidad de tener acercamientos con medios de comunicación, ir a emisoras porque yo era muy curioso, quería ir como a conocer y desde ahí literalmente me enamoré como del tema de la radio. Comencé a estudiar luego de graduarme del bachillerato y poco a poco me fui metiendo y fui incursionándome como en ese mundo de la radio. ¿Qué emisoras escuchaba Alexis Gómez cuando estaba pequeño? Que recuerde de pronto en la casa, me imagino que no debe faltar la voz de Colombia que nuestros padres la escuchaban mucho y pues uno era feliz también cantando esa música de viejita, pero pura baladita. Pues desde que mi mamá se levantaba estaba o Bésame, la voz de Colombia, o en aquella época también Amor Estéreo, que es una emisora también de mi organización, de RCN Radio. Entonces ahí está como toda esa influencia también por la música romántica, pero ya cuando me trasladé a Medellín era muy fanático de Radio Tiempo, de Radio Tiempo, que actualmente es la emisora competencia para la cual trabajo, pero no, una admiración tremenda por ese equipo de trabajo de Radio Tiempo y desde ahí comenzó también como ese gusto por el pop y siempre soñé, yo dije, siempre quiero estar en Fantástica o aspiro en algún momento a entrar a un Radio Tiempo. No se me ha dado la oportunidad, ahorita pues la vida, Dios y el universo me premiaron con Fantástica ahorita en la dirección, entonces lo disfruto muchísimo. Qué bueno eso. Alexis, en tu infancia, ¿cómo eras en el colegio? Eras muy extrovertido también, igual me dices que te gustaban los medios y el espectáculo y de pronto donde había aglomeraciones de público, ahí estaba Alexis Gómez, pero entonces, ¿qué te gustaba hacer? Participabas en eventos, eras juicioso, eras tremendito en el colegio, ¿cómo eras? Era, no, mira, yo siempre fui muy aplicado, siempre estuve pues como en los primeros lugares, pero era muy intenso en el tema de que quería estar metido en todo, banda, músico, marcial, todas las disciplinas deportivas, presentaba desde muy pequeñitos ya como todo el tema de las agendas culturales, poemas, recitaba versos que no hacía yo, por Dios. Y me parece muy charro porque actualmente voy a mi escuela y hay un historial fotográfico en donde desde 1995 que empecé en preescolar, ahí estaba ya Alexis Gómez en todos los eventos, entonces hay una recopilación como de todos esos momentos en donde yo desde muy pequeñito, muy metido en ese cuento. Y hoy día si llegas allá vas a recordar esos momentos también y es gratificante que te tengan ahí también como de esas personas claves que pasan por ciertos lugares pero que también dejan una huella. Estamos en confianza Alexis, recordar es vivir, nos encanta conocer quiénes son ellos, nuestros artistas, nuestros invitados y conocer un poco de ellos. Tenemos una foto de Alexis Gómez, él mismo nos va a decir qué significa esa fotografía para él, ¿qué le recuerda? Y veamos esa fotografía. No te puedo creer. Contanos Alexis, esa fotografía. Esa foto, por Dios. Sí, que te dos, tres añitos, más o menos, más o menos dos, tres añitos, Santa Isabel Remedios, allá donde comenzó todo este gran sueño de Alexis Gómez desde muy chiquitico, curioso, sonriente, muy querido por mis papás, disciplinado. Sí. Qué bonito recuerdo, me extrañas de dónde lo he sacado. Eso es lo bonito, recordar estas fotografías que plasmábamos anteriormente en el papel, hoy día es muy fácil plasmar un momento, todo es muy, a través de la red social y la tecnología pues nos permite mucho eso, pero estas fotografías realmente a mí me parecen hermosas porque son una fotografía que en el momento se tomaba y si quedaba bien había una oportunidad, es decir, pero no había muchas oportunidades, muchas veces quedaban con la luz mala o cortaban la cabeza, entonces este tipo de fotografías es muy bonito tenerlas y cuando las sacamos nuevamente pues generan ciertas emociones y sensaciones que es muy lindo, es muy lindo recordar. Tenemos otra fotografía de Alexis Gómez y él también nos va a decir qué significa para él. Me tienen, pero mejor dicho, sorprendido. Aquí no estabas con tu diplomado. Aquí estaba graduándome como de quinto de primaria, quinto de primaria, porque no sé si ahorita si se usa ese tema de graduarse en preescolar, quinto, por todo he graduado a uno, ese es de quinto de primaria, colegio Pablo VI. También en Santa Isabel Relé. En Medios. Qué bien. Qué bonito eso. Ahí está Alexis Gómez, hoy conociendo la vida detrás del artista, de este hombre talentoso, con una energía súper bonita, una voz arrolladora y que ustedes también pueden escuchar mucho en la estación radial fantástica, donde él está siempre presente ahí para llevarlo a sus mensajes, para complacer con todos los temas que ustedes mismos solicitan a través de la estación radial. Alexis, cuando empezaste a enamorarte de la radio como tal, ¿pensabas también en la televisión o estabas muy enfocado en la radio? Siempre en la radio, pero sabes que la radio me ha encaminado y me ha llevado curiosamente también por el tema de la televisión, entonces he hecho también cositas en televisión, actualmente me llevan como invitado de repente a varios programas de Teleantioquia para dar top 5 y bueno, entregarles como a toda la gente también un poco de la cuota musical y de lo que hacemos en Radio Fantástica. ¿Qué es más difícil, estar frente a una cámara o estar frente a un micrófono? Me gustan mucho ambas, ambas las disfruto muchísimo, pero el tema de la televisión es muy complejo porque, a ver, en la radio nadie te está viendo, entonces hay como una libertad y uno se lo disfruta mucho, pero cuando sabes que estás en televisión y te enfrentas a cámaras, luces, sí es más complejo, pero yo creo que desde que se disfruta se hace con mucho cariño y mucho amor. Ajá. Ama, ¿has estado en 100% desde que empezaste en este mundo, has estado 100% con los medios de comunicación o te has dedicado a otras actividades? Siempre ha sido medio de comunicación, siempre ha sido medio de comunicación, aunque antes de empezar pues como en la radio, mientras estaba estudiando, sí alternaba con otras labores, pero más independientes, pero siempre he estado desde en los medios de comunicación. ¿Quién era ese referente para Alexis Gómez cuando estabas joven y ese referente que uno siempre admira y de pronto quiere llegar a ser como él? A mí siempre me gustó mucho la energía y el trabajo que ha realizado el Clásico Herrera en diferentes emisoras y diferentes cadenas y hoy en día lo admiro muchísimo y tengo la fortuna de trabajar con él. Qué bueno. Me imagino que es muy satisfactorio el momento cuando tú ves ciertas personas, las admiras, pero llegar a trabajar con ellos, llegar a conectarte con ellos, a entablar una amistad y no solamente laboral, sino ya algo más cercano, debe ser muy gratificante para uno como artista también, porque igual todos lo soñamos en algún momento, ve, ay qué rico estar en tal parte, que yo sueño esto, pero cuando ya se cumple y se materializa, yo creo que es muy satisfactorio también. Es muy satisfactorio. Yo cada rato pues le digo al Clásico Herrera, por ejemplo, en ese caso yo te admiraba tanto y qué fortuna hoy poder ser compañeros, poder charlar, poder compartir no solamente en el trabajo, sino por fuera, trabajar juntos en eventos, entonces yo creo que todo eso se vuelve muy satisfactorio y grato al mismo tiempo. Así es. Alexis Gómez hoy nos acompaña en confianza, recuerden que estamos en Hakuna Matata, Hakuna Matata es un restaurante espectacular con locaciones muy bonitas para que usted venga y conozca. Está ubicado en la vereda Belén, a todo el frente de la escuela Francisco Manchetto Giraldo, aquí en el municipio de Marinilla y aquí pueden encontrar todo tipo de comidas rápidas. Además, si usted tiene un evento especial, una celebración, un evento social, Hakuna Matata es el lugar ideal para que usted comparta esos momentos con sus amigos, con su familia, con su pareja. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Confianza. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada de la carta de licores. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Continuamos nuestra entrevista especial el día de hoy en Confianza de CCM Televisión. Nuestro invitado especial Alexis Gómez, locutor y actualmente director de la estación radial Radio Fantástica, que ustedes la han escuchado y lo han escuchado muchísimo a él. Alexis, ¿cómo es el tema de aprender a manejar la voz? La voz se educa, con la voz bonita se nace, se hace, se perfecciona. ¿Cómo es el tema de la voz? Porque igual muchas personas, me incluyo, decimos, bueno, ¿cómo hacen los locutores para tener esa voz tan bonita, tan melodiosa la entonación? ¿Será que siempre hablan así? ¿Siempre llegan a la casa a pedir la comida de esa forma? ¿Cómo educa uno la voz para trabajar en radio? Pues mira que ese fue un tema de conversación este pasado fin de semana justamente con un amigo que me preguntaba, ¿cómo se logra? Entonces yo le decía, yo creo que uno nace. Para mí el tema de la voz y el tema de la radio es un arte. Entonces yo digo, uno nace para ser locutor como se nace para ser artista o ser cantante. Pero en el camino uno va creando ciertas fortalezas, entonces uno va buscando un estilo, entonación y lo hace agradable al público, al oyente. Y yo creo que se fortalece, pero yo creo que sí se nace para ser locutor y sí se nace y se obtiene una voz que en la medida uno la va preparando también o generando un estilo, pero sí se nace para ser locutor. Sobre todo los hombres en nuestra adolescencia tenemos un trance muy difícil con la voz, cuando la voz va cambiando, va madurando. Que se te quiebra. Exacto, que se quiebra, que los gallitos son... ¿Cómo manejabas la voz en ese entonces? ¿Pensaste que de pronto la podías manejar o era difícil, complejo? Se pasa, se pasa... Ese es un tema muy particular porque yo antes del cambio de voz, yo tenía una voz muy menudita. Entonces yo hablaba y pensaba que era una niña. O sea, el que no me veía, el que no me veía, era una niña. Pero entonces eso pasa, eso pasa mucho. Y te lo digo porque en muchas ocasiones tú llamas a una casa, contesta el niño de los 12, 13 años y tú crees que es la mamá. Y pasa muchísimo en los adolescentes. Sí, en mi caso era así. O sea, si yo hablaba y no me estabas viendo, pensabas que era una niña. Pero entonces ya aún en ese proceso del cambio de voz, pues logré tener una voz más potente y más fuerte. Y bueno, se supo aprovechar para esa pasión también que desde muy pequeñito quise ser locutor y se trabajó también para lograrlo. Así es. Para ustedes que están en su casa, todos los jóvenes, niños que sueñan también con trabajar en radio, trabajar en los medios. Hombre, no, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y usted puede empezar a educar esa voz. Sí, se puede informar. Exacto. Incluso desde tu casa, estos talleres y ejercicios. Los ejercicios vocales. Exacto. Que tú puedes ir haciendo desde tu casa, empiezas a trabajar la voz. Y créeme que no hay nada más agradable que escuchar una voz bien bonita, una persona que se expresa bien, que modula bien, que pronuncia bien. Es muy agradable. Claro, ¿no? Y para eso están también las escuelas de formación. Pues yo finalmente también entre a una escuela de formación en el que hay unos profes súper tesos que te van enseñando cómo cuidarla, cómo buscar un estilo, cómo entonas, cómo leer una noticia, cómo presentar una canción, buscar estilos y formatos distintos dentro también de los géneros radiales y todo se logra, de acuerdo pues como al interés que uno tenga. Por ejemplo, uno se puede especializar en muchas cosas. Hay lectores de noticias que quieren estar en toda la parte informativa. Hubo otros como yo que prefirió más bien los formatos musicales. Así es. Alexis, ¿en algún momento has pensado de pronto dejar la radio, dedicarte a otras cosas o estás 100% convencido de que tu proyecto de vida es la radio? Pues mira, yo por ahora estoy y sigo disfrutando mucho de mi trabajo. La radio me ha dado realmente todo. Ha generado cambios en mi vida, la calidad de vida para mí, para mi familia. Entonces creo que que te paguen por hacer lo que te gusta, eso no se cambia. Entonces por ahora estoy todavía como muy metido en este cuento, lo disfruto muchísimo. No he perdido la pasión que es lo importante y el amor por mi trabajo. Pero sí pienso a futuro de pronto ser independiente, sueño mucho con viajar. La radio es un tema de que te obliga a estar 24-7. Entonces yo creo que más adelante y siento además que la vida es cíclica. Entonces llegará el momento en el que el ciclo ya lo cierre y bueno, me meta a hacer otras cosas. Entre ellas, quisiera que en el futuro me pagaran por viajar. Sería lo ideal. Sería un influencer viajero. Si consigues ese empleo, me llamas para cambiar una hoja de vida también. Una buena dupla. Sería ideal. Alexis, el tema del acento. Los paisas, tenemos la tendencia de que el acento es muy marcado, muy arraigado. Y a veces es complejo buscarle un punto neutro. ¿Cómo hacen ustedes también para trabajar esa parte del acento? Y que obviamente no es esconderlo del todo, pero que sí se sienta un poco más neutro. No se sienta pues como tan puesto. Hay que trabajar mucho en tema de los ejercicios de técnica vocal. Yo generalmente cuando hablo pues fuera de la radio, fuera de cabina, se me sale mucho el paisita, pero he trabajado y lo he elaborado muchísimo. Pero no se me ha vuelto pues como algo catastrófico, que me haya dado mucha dificultad, no. A través de ejercicios de lectura, uno aprende a neutralizar su acento. ¿Cómo se hace el ejercicio de técnica vocal, por ejemplo? Sí, pues o sea, generalmente uno cuando está en la escuela de formación lo hace mucho a través de los textos. Entonces te entrega al profe un periódico, una columna y comienzas a leer y a entonar. A entonar, exacto. Es el tema de la entonación que te ayuda a neutralizar más tu voz. Le pasaba mucho, le ocurre de hecho actualmente a muchos compañeros que son de la costa, a ellos sí se les hace muy complejo el tema de la neutralización. Para mí no ha sido tan complejo, pero y creo que lo hago todos los días, ese ejercicio constante de lectura, de párrafos, de columnas, de noticias, para buscar esa entonación que no me saque tanto ese paisita que tenemos a veces tan marcado. Así es. Son ejercicios buenos que podemos hacer desde casa, que podemos, claro, colocarlos en nuestra cotidianidad. Y así no sea porque, ah, es que yo quiero ser locutor. No, o sea, simplemente para tener una buena entonación, para impactar con una buena expresión. Hay otra ejercicio muy bueno también que es el leer con el lápiz en la boca. Eso para la vocalización es demasiado bueno también. Y también está el ejercicio de las vocales abiertas. Ah, sí, ok. Entonces eso también te ayuda. Son, es que, o sea, este tema mucha gente dice, no, los locutores, por hablar lo que ya saben. No, esto no es, esto es un cuento de preparación. Porque uno se los imagina leyendo todo y... Sí, además digo que necesitas también mucha cultura general. Tú en la cabina de radio no solamente presentas el título de la canción y el nombre del artista, se nos vuelve muy monótono. Entonces tienes que estar enterado, tener datos históricos de esa canción, en qué año se lanzó, a qué álbum pertenece, qué pensó el artista en ese momento al componer o al interpretar esa canción. Si es una colaboración con ortoartista, fue un sueño hecho realidad. Andrés Epea lo pensó hacer en algún momento y por fin se cumplió. Entonces, es tener y estar muy empapado también como de lo que hay detrás de las canciones y las letras y los contenidos de las canciones. Ahorita el tema de las redes sociales, entonces que está en tendencia, cómo se mueve la red de los artistas. Hoy comenzó una gira de conciertos, qué países y qué ciudades va a visitar. Y todo eso hace parte de un contenido para que tú entregues una muy buena puesta al aire. Así es, estar empapado completamente de esa cultura general y sobre todo por lo que mencionas, las redes sociales. Hoy día los niños están sedientos de mucho material y tienes que impactar porque todos los días hay algo nuevo. Entonces, cómo generar ese interés también y cómo llamar la atención en las personas, tanto en las redes sociales, pero también para que te escuchen, para que generes impacto y haya una conexión. Y que sea muy atractivo y que tú puedas transmitirle al oyente eso que tú también estás sintiendo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba muchas veces con una tusa. Era la mejor herramienta para que esa canción que yo iba a presentar fuese perfecta al aire. Porque yo también lo estaba sintiendo. O en los momentos en los que me he enamorado, pues más rica me sale esa canción y esa presentación al aire porque estoy sintiendo y le quiero transmitir al oyente que así como yo estoy enamorado, usted también lo siente. Y ese es un tema que ustedes, los locutores, pueden, o sea, y viven constantemente porque, claro, es su trabajo. Pero cuando uno está despechado, cuando uno está en una tusa, todas las canciones te salen. Todas. Entonces vas en el bus, escuchas la canción que te sale en esta emisora, cambias el dial, entonces la otra está peor. Y ustedes de pronto con una, pasando por una situación de estas y escuchando toda la música, me imagino que hay momentos en los que es muy duro. Es muy duro y los oyentes no alcanzan a, no a percibir, sino a dimensionar lo que hay detrás del locutor. Hay un ser humano que también siente y que también sufre y que también llora. Me pasó muchas veces, o sea, tenía que yo salir al aire y presentar la canción emotivo y apagar el micrófono y ya, y la grimear. Empezar a llorar y volver y seguir, y como si nada. Qué chévere conocer de eso. Historias bonitas que no conocemos, que muchas veces creemos que todo es así de fácil. Simplemente el locutor está en su estación radial, proyectando su contenido, leyendo su contenido, expresándolo y todo. Pero no, detrás de eso hay muchas cosas, hay mucha, hay mucho conocimiento, hay muchas emociones y muchas sensaciones. Qué rico conocer hoy de la vida de Alexis Gómez, locutor y director de Radio Fantástica, hoy en CCM Televisión. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Alexis Gómez. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Muy bien, estamos en CCM Televisión, a esta hora entregándoles mucha música fantástica y llega el momento de presentarles lo más reciente de Andrés Cepeda con Rake. Colombia y México se unen en un sueño hecho realidad con esta canción, lo más reciente de los artistas, tu despertador en CCM Televisión. ¡Bravo! Así es que se trabaja en radio, así es que esas personas nos transmiten esos mensajes tan bonitos con la voz melodiosa, con esa entonación que solamente ellos saben trabajar. Y así es que trabaja Alexis Gómez en Radio Fantástica. Los invito, si lo han escuchado, síganlo escuchando. Si no, conecten Radio Fantástica. El dial es... 94.4, además en el oriente tioqueño se escucha muy bien, fantástico. Ya saben, entonces la recomendación para que estén conectados con Alexis Gómez, que a propósito, durante todo el programa, han estado apareciendo las redes sociales de Alexis para que usted también lo conozca, lo siga, esté pendiente de todos los eventos que esta estación radial tiene para ustedes y que obviamente hacen parte de nuestro género musical, de nuestros gustos y, hombre, qué rico poder conocer un poco más de ellos. Alexis, me has dicho internamente que antes de cualquier género musical, te encanta el pop, la plancha, todo este tipo de musiquita, años 60 y todo. ¿Cuál es el artista que le gusta a Alexis Gómez? Ese artista que dice, me encanta y cuando lo escucho subo el volumen. Bueno, yo soy enamorado del pop, como lo dices, y Andrés Epea es mi artista favorito, sin duda alguna. Hablando de artistas colombianos. Pero tengo un gusto muy particular por una banda mexicana que se llama Camila. Excelente. Y también por Sin Bandera. Sin Bandera. Han marcado por siempre la historia de Alexis Gómez dentro del mundo y la industria de la radio y del pop. Entonces me quedo con esos tres artistas. Pero tengo una infinidad, obviamente una lista muy selecta de artistas y agrupaciones del pop, pero esos serían como los tres, los más top, y hay Alexis. Y hay artistas que uno escucha y quiere escuchar y vuelve y los escucha. Y esos clásicos con los que crecimos realmente son muy bonitos. Es música que nos transporta a otra época, la época del colegio, la época cuando dedicábamos canciones. Cuando teníamos los teléfonos fijos en la casa, entonces colocábamos el radio y la dedicábamos y colocábamos el teléfono ahí. Cuando yo escucho ese tipo de música me transporta como a esas épocas, la época de la conquista, de ese enamoramiento tan bonito. En esa época, como le dices al teléfono, ahorita es el WhatsApp con el audiocito, pues uno enviaba el audio y la canción. En esa época también era mucho el tema de llamar a la radio a pedir canciones y dedicar canciones. Sí, entonces yo fui uno de ellos. Uno era feliz, yo les cuento que no me cambiaba por nadie. Y uno era feliz esperando que lo sacaran al aire. No, no, es que quiero participar en el programa. Y era uno feliz, escuchaba a uno feliz cuando simplemente te preguntaban qué canción querías escuchar. Y eso era un boom. Bueno, Alexis, estamos en confianza. Seguimos con sorpresitas para usted, nuestro invitado especial el día de hoy a través de CCM Televisión. Y en confianza tenemos dos personitas que lo quieren saludar, dos personitas muy especiales para usted, que se sienten muy orgullosos de lo que es Alexis Gómez como persona, como artista. Y veamos quién se encuentra aquí en CCM Televisión. Hola hijo, sabes que te admiro demasiado por esos logros obtenidos hasta ahora. No ha sido un camino fácil, pero con tu perseverancia lo has logrado. Gracias por ser tan buen hijo, hermano y tío. Te quiero mucho. Abrazos. Yo me siento muy orgullosa por esa forma de ser tan especial con todos nosotros. por estar al pendiente, de que nunca nos falte nada. Espero que nunca cambies. Dios te bendiga y te guarde por siempre. Te quiero mucho. Alexis, dos personas demasiado importantes en tu vida. Personas a las que me imagino agradeces mucho lo que eres hoy día. Háblanos un poquito sobre estas dos personas. No, me sorprenden. Es una sorpresa enorme. No me lo esperaba, la verdad. Son mis papás, mi ejemplo a seguir. Son mi motor de vida. Siempre, desde muy pequeñito, soñé con darles lo mejor. Como mi papá lo decía, no todo ha sido fácil. No todo ha sido color de rosa. Pero Alexis, el niño soñador, siempre se proyectó, se visualizó. Y quiso estar donde está ahora, precisamente para darles lo mejor a ellos. Ellos son mi vida. Mis papás son mi vida. Y le pido mucho a Dios todos los días por la vida y la salud de ellos. Y que me permita tenerlos por muchos años más. Y poder disfrutarlos. Y como lo decían ellos, trato de buscar mucho tiempo de calidad con ellos, disfrutármelos demasiado cada vez que pueda, cada vez que tenga el tiempecito. Y bueno, la verdad sí me sorprende mucho. Sentí que iba a llorar, pero hice un esfuerzo muy grande para no hacerlo. Pero no, ellos son mi vida, son mi todo. Qué bonito eso. Gracias a Dios, Diego y al programa En Confianza por esa sorpresa tan bonita de mis papás. No creo que haya sido una tarea fácil haber hecho ese video. No es fácil. Porque ellos no son mucho de ese tipo de contenidos. Y no son amantes a las cámaras y las fotos y los videos, pero lo lograron. Qué bonito. Lo más importante es que te sientas bien, que sea de total agrado esas entrevistas que las hacemos con tanto amor para ustedes, nuestros invitados especiales. ¿Qué te dicen tus papás hoy día cuando ya te ven muy establecido con un reconocimiento amplio? Porque igual Alexis Gómez tiene un reconocimiento amplio en los medios de comunicación del departamento. Cuando ya te escuchan constantemente, me imagino que se deben sentir muy orgullosos con los comentarios de sus amigos, sus vecinos. Ahí escucho a tu hijo, ya vi a tu hijo en tal parte o lo veo en tal programa o lo veo en tal medio de comunicación. Es muy bonito porque ellos todos los días expresan precisamente de su admiración, se sienten orgullosos de lo que soy, de lo que hago, a dónde he llegado, de poderles a ellos también como dar todo lo que a mí me han, o devolverles todo lo que a mí me han entregado también. Entonces, es una satisfacción muy bonita. Ellos siempre me expresan eso, mucho orgullo, gratitud y admiración por mi trabajo y por lo que soy. Claro que sí. Y ahí lo reflejan también con esas palabras amoritas que le dedican hoy a su hijo, unas personas llenas de orgullo también por lo que es Alexis Gómez. Y también que sea un momento importante para decirle a todos estos padres de familia, apoyen a sus hijos con todos los talentos. Cuando usted vea que su hijo tiene un talento para el canto, para el baile, para la música, para la actuación, para lo que sea, apoyenlos. Que es mucho más fácil cuando se cuenta con el apoyo del núcleo familiar y de sus padres. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, total. Y de mí es de, desde que decidí ser locutor, mis papás han estado ahí en ese constante seguimiento de apoyo. Recuerdo además cuando comencé en radio, que no me pagaban por hacer radio. Era mi papá que me, el que me ayudaba y me apoyaba con el tema del transporte, viáticos. No solo en radio, Alexis, en muchas, o sea, en muchas partes. Si usted se quiere dar a conocer, hombre, regale su tiempo, regale su trabajo para poderse dar a conocer. Así es. Y en día dice, hijo, valió la pena. Y en día yo le digo, papá, gracias. Porque gracias a ese apoyo y a ese respaldo, ahorita estamos ya posicionándonos. Exactamente. Alexis Gómez actualmente es director de Radio Fantástica, como lo hemos mencionado durante el programa. Pero también ha tenido un recorrido muy amplio en diferentes estaciones radiales, en diferentes medios. Él nos va a contar un poco sobre esta trayectoria, Alexis. El momento en el que llegas por primera vez a una estación radial, que tú digas, wow, acá me quería sentar en algún momento, quería estar frente a esos micrófonos. ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué edad tenías? ¿En qué estación radial fue? Bueno, yo tenía 19 años en ese momento. Y la primera cadena que me abrió las puertas fue con el Mundo Radio, que es un sistema nacional. Y ahí comencé mi parte práctica leyendo noticias. Entonces estaba en el noticiero de la mañana y en el noticiero del mediodía. Agradezco mucho porque esa fue mi escuela. Ahí me dieron la oportunidad de crecer, de aprender muchísimo, y más en el ejercicio periodístico, aunque era locutor. Pues me formé y hice un buen trabajo en estos noticieros. Ahí estuve un año, como les he contado ahorita, gratis. O sea, gratis. Yo no recibía absolutamente sueldos de nada. Mi papá me apoyaba y me respaldaba con la cívica del metro para llegar a los noticieros por mucho tiempo para adquirir esa experiencia. Luego pasé al Sistema Sonoro de Colombia Voz de la Raza en AM, que es la misma familia de Huasca FM. Ahí estuve dos años, fue mi primer contrato laboral. Y eso me llenó de mucha satisfacción el pensar que ya por fin estaba haciendo un trabajo y que me estaban pagando. De ahí pasé a RCN. Me llamaron para Amor Estéreo. En Amor Estéreo no cumplía con todos los requisitos que pedía la cadena. Entonces, en ese momento el director de Amor me dijo, no es este momento, pero te voy a traer a RCN. Y él seguía en ese seguimiento constante. Cuando ya cumplí más dos años de experiencia laboral, RCN me volví a contactar para el proyecto de Fantástica, que estaba muy reciente. Y ya llevo ya siete años en Fantástica. Cuatro como DJ y tres de director. Qué bien. Otra gran oportunidad que me presentó la vida. Así es. Y creciendo y aprendiendo cada día más. Todos los días. Alexis, ustedes, los locutores, tienen la posibilidad de conocer muchos artistas. Cantidad de artistas. La mayoría de artistas que ustedes escuchan y cuando están en sus giras, en sus lanzamientos y todo, pues siempre están ellos ahí abriéndole las puertas de sus medios. ¿Qué sientes cuando tienes un artista que es de tu agrado, una persona que quieres conocer, que admiras demasiado? Pero bueno, ahora ya puede ser un poco más común, ¿cierto? ¿Qué pensabas de pronto en ese entonces, cuando estabas apenas empezando, y ya llegas el momento en el que te ves los grandes artistas, no solamente estás proyectando su música, sino que los tienes ahí. Vas a hablar con ellos, te van a saludar, los vas a entrevistar. Esa pregunta me la hacen mucho y creo que ya anotaste un buen punto y es que en el comienzo de la carrera uno sentía nervios. Claro. Yo me bloqueaba. O sea, además tener los artistas ahí, y además me enviaban a muchas, muchas entrevistas. No solamente me los llevaban a la cabina, sino que me enviaban como a ser como reportería a muchos sitios, previos a eventos, a conciertos, y me da muchísimos, muchísimos nervios enfrentarme precisamente a estos artistas cuando uno los admira tanto. Ahorita se vuelve algo más común, ya no me genera ese sustico, ya uno también como que va aprendiendo también a manejarlo. Y a controlar el tema de la figura pública, el artista famoso, pero yo también me doy mi lugar y hay un control más del momento. Pero sí tengo muy bonitos recuerdos y muy bonitas experiencias de muchos artistas que en este momento no recuerdo muchos, pero te puedo mencionar a Andrés Epeda, a Carlos Víos, a Manuel Turizo, a Jessy Joy, me tocó entrevistarlos a los dos y se fue un buen momento. Jesús de Rey. Bueno, una cantidad de artistas, no solamente en cabina, sino por fuera. Y también recuerdo mucho a dos que admiro mucho de la barlada romántica. Y fue una vez que me enviaron a cubrir también la noticia de un concierto de Paloma San Basilio. ¡Wow! Genial. Entonces eso también para mí fue un momento fantástico haber entrevistado a Paloma San Basilio, que se retiraba en ese momento ya de los escenarios. Y bueno, fue un momento muy grato. Rudy Márquez, Miriam Hernández. Y fue muy chévere, la verdad. Son experiencias que uno se lleva y que quedarán para toda la vida. Exacto. Que son esos momentos bonitos y esos momentos únicos. Sí. Una anécdota que recuerdes que te haya pasado de pronto en algún directo, en alguna entrevista, o incluso en cabina, que tú digas, no se me olvida el día que me pasó esto. No, un día... No, no, todos los días está de buenas pulgas y un día llegué con el genio alborotado a la emisora y no había cerrado yo el micrófono y se me estaba bloqueando un computador alterno y dije la vulgaría más catastrófica y fea de este mundo y estaba el micrófono encendido. Salió al aire todo. Salió al aire y no habían pasado 10 segundos y ya mi línea interna estaba sonando y era el gerente. Muy bonito sonó al aire. Ay, Dios mío. Y yo me bloqueé. O sea, no sabía yo qué responderle, pero me dijo, ojalá y el Ministerio de Comunicaciones no nos reporte la novedad, pero sonó muy bonito al aire y colgó. Ese día para mí, no, me duró la tusa por ahí una semana de la embarrada. Y yo dije, yo por qué no tuve control de mis emociones y de ahí en adelante no volvió a pasar. Así es. Volvió a pasar. Y te ha pasado una situación de pronto con algún fan o alguna fan, alguien de las personas que obviamente te reconocen en alguna parte cuando estás en eventos o algo. Sí. ¿Qué situación recuerdas así? Me pasa mucho con señoras, me pasa mucho con peladas, que me echan el perro. Pasa mucho. Y hasta hace poquito en redes sociales hay un personaje en especial que me sigue hace cuatro años, más o menos, que es lo que llevo como la cuenta de sus mensajes, pero no falta diario su mensaje. Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocer. Y nunca se ha dado como la oportunidad, pero ojalá poder darle a este personaje como esa oportunidad de que me conozca. Solamente que no lo hemos podido como de pronto acordar. acordar, pero sí, pasan muchas cosas en conciertos, gente que te malosea, o gente, me pasó una vez que una niña se me puso, fue pero a llorar. Bajé a entregarle un premio a la emisora y me decía no puedo creer que seas Alexis el que escuché de todos los días y comenzó como a temblar y yo ni siquiera, ella no lo creía y yo mucho menos lo creía que estaba provocando a esa niña esas emociones. Yo le dije como ven cálmate, o sea, yo no soy alguien normal que te habla lindo todos los días en la radio, pues contrólate porque ella me estaba asustando porque ella entró como en un pánico y yo decía no lo tomes tan así, contrólate, cálmate, tomes una foto, la abracé y ya. Y hoy en día se llama Karen la niña. Hoy en día ya hay más confianza de ella hacia mí porque yo le di pues como entender como ven, yo no soy tampoco inalcanzable, no soy un dios, no lo veas así. Soy una persona que trabaja en la radio y que te habla bonito, no más, no pasa nada. Exactamente. Pero es muy satisfactorio generar esas emociones, esas sensaciones en las personas. El cariño de la gente creo que es lo que hace el artista desde todo punto, desde la radio, desde la televisión, desde un tablado, desde un escenario, siempre es el cariño del público el que hace a esa persona. Creo que todos sin el público pues no seríamos nadie, ¿cierto? Es real. A mí hoy en día pararme, por ejemplo, frente a una tarima, en una tarima, en un estadio, en una macarena, frente a miles de personas, el último que tuve fue en un estadio, 50 mil personas, cierre de feria. Ok, sí. Y obviamente antes de subirte sientes cosquillitas y yo siempre he dicho que mientras las tengas todo muy bien, cuando se pierden ya no tiene sentido, pero cuando me enfrenté y salué a Medellín en el estadio que escuchas el ambiente, la emoción, ahí ya pierdes todo miedo y yo creo que ahí comienzas a vivir una experiencia de las más fantásticas que puedes tener en una tarima. Exactamente, esa conexión directa entre el público, entre el moderador, es algo muy gratificante, muy bonito. Lo que tú dices del miedo que incluso mucha gente se acerca y le pregunta, me imagino que te ha preguntado a ti en algún momento o me preguntan a mí, ¿cómo manejan ese miedo? Realmente el miedo considero que no se pierde y uno no lo debe dejar perder porque no es parte de la esencia. Es aprender a manejarlo simplemente, aprender a controlar las emociones. Yo tengo una clave. Pero uno necesita ese miedo, uno necesita ese nervio, uno necesita esa cosita que usted siente cuando se va a enfrentar a muchas personas, cuando te vas a dirigir a un público porque eso hace parte de tu esencia como moderador. Además, Diego, yo tengo una clave y se la transmito mucho a los chicos que dirijo en la emisora y es, ven, no es necesario, montate una tarima y no mires a la gente, o sea, a los ojos fijamente, porque hasta ahí llega muchas veces la emoción y te gana el miedo y el susto. Lo que yo siempre hago cuando me monto una tarima es panorámica, panorámica sobre la cabecita del público y se controla perfectamente. Ah, bueno. Ya saben, entonces, consejitos y recomendaciones de Alexis Gómez, nuestro invitado especial hoy en Confianza y les recuerdo y les recuerdo que estoy en Hakuna Matata. Alexis, ¿qué tal es el lugar? Excelente. Excelente, recomendadísimo. Creo que aplica para todo momento. Sí, claro. Un buen tardé, una noche fantástica, bien romántica, un fin de semana en familia, con los amigos, me encantó el lugar. Aparte, Hakuna Matata tiene diferentes ambientes para que usted pueda disfrutar. Esta sala con esta chimenea tiene exteriores muy bonitos también y tiene una sala reservada muy bonita para ocasiones especiales en pareja. Entonces, ya saben, recomendadísimo Hakuna Matata. El número es 321-687-5318 para domicilios acá en Marinilla y para sus reservaciones. Continuamos entonces con nuestro invitado especial, Alexis Gómez. Qué rico conocerte, Alexis Gómez. Soy feliz en esta entrevista conociendo un poco más de la vida de esas personas que muchos escuchamos y nos hacemos como una imagen de ellos, pero también a veces no los conocemos ni nada. Pero antes de que Alexis nos hable un poquito de pronto si le ha pasado situaciones donde le dicen usted es el de la radio, usted es Alexis. Antes que nos cuente un poquito de eso, tenemos otra sorpresita y vamos a ver quién se encuentra en este CDM Televisión. ¿Qué le quieren decir Alexis Gómez en esta tarde? Hola Alexis, sabes que me siento muy orgullosa y te admiro mucho por todos los logros que has tenido hasta ahora, que pese a las dificultades que se nos han presentado en el camino, has sabido sortearlo y has sabido salir adelante. Sé que Dios tiene cosas aún mejores, sabes que te quiero mucho, te mando un abrazo. ¿A quién tenemos ahí Alexis? No, mi hermana. Tu hermanita. Mi hermana mayor que ahorita la veo como mi hermana menor. ¿En serio? Porque la cuido, porque la protejo, porque siempre quiero lo mejor para ella y hemos sido desde muy pequeños, no faltan las peleas de pelados, pues de niños, pero hoy en día que ya estamos grandes, que maduramos, nos queremos mucho, nos apoyamos, hay respaldo en todo a nivel personal, frente a las dificultades que cada uno tenga en términos personales, a nivel laboral, siempre estamos para escucharnos. Ella es mi apoyo, yo también soy el apoyo de ella. Me imagino que se siente muy orgullosa de ti también por lo que eres como artista, como ser humano. Me imagino que de pronto hay momentos en los que te dicen ¡Ey, me gustó mucho lo que dijiste! ¡Ey, pero tal cosa! ¡Oye, bájale un poquito a esto! No sé, de pronto también te regaña con ciertas cositas. Claro, no solamente en el trabajo sino a nivel personal. También está como es mi hermana mayor, ella quiere siempre que uno esté bien, entonces me cuida, me da consejos y claro, que hay uno que otro regañito por ahí. Así debe ser. Y esos consejos cuando traen cierto regañito y son del núcleo familiar son los consejos que más debemos escuchar. Claro. Porque son consejos reales de las personas que nos aman, que nos dicen algo pero lo dicen con amor y esos consejos son importantes. Y que siempre van a querer lo mejor para uno. Exacto. Y son los que te están viendo. Uno proyecta su trabajo, lo estamos haciendo pero realmente no nos estamos viendo, a nosotros nos ven entonces es muy chévere también cuando hay una retroalimentación de todo tipo porque todos los comentarios buenos y no tan buenos también hay que recibirlos. No, muy bien y también me sorprende mi hermana que tampoco es amante de las cámaras y mire. Aquí entramos en confianza y aquí hacemos que sea todo como tan tan bonito, tan familiar que eso es lo que muy cercano lo que queremos llegar con nuestros invitados. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos hoy con Alexis Gómez locutor, director de Radio Fantástica hoy en Confianza de CCM Televisión desde Hakuna Matata. Pausa y ya regresamos. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla en la calle 29 número 2749 Edificio Los Faroles domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265 La parrilla de Maos el mejor sabor de la parrilla. Ellos nos abren su corazón y nos dejan conocer un poco más de esa vida. ¿Quién hay detrás del artista? Y hoy está con nosotros Alexis Gómez Locutor. Ustedes lo han escuchado en muchas estaciones radiales y hoy está aquí compartiendo un poco de su vida de su trayectoria y conociendo un poco de este joven talento de la ciudad de Medellín. Alexis en la radio se vive mucha fantasía por decirlo así. De hecho anteriormente vivíamos las radionovelas que era algo chévere porque simplemente escuchabas pero tú te creas el mundo empiezas a crear ese mundo imaginario y de hecho muchas personas en la radio lo vivimos a través de las mismas reflexiones que ustedes como locutores nos ofrecen los textos que nos comparten cada día pero también a través de ustedes de las personas cuando los escuchamos y no tenemos un referente de quién es esa persona que me está transmitiendo ese mensaje quién es esa persona que está conectando conmigo y no tengo una imagen física entonces empezamos a crearlos empezamos a decir esa voz se asemeja a un adulto mayor esa voz se asemeja a una persona con barba tal vez seria tal vez tosca tal vez muy alegre todo eso eso pasa ¿te ha pasado alguna situación en la que alguien llegue y te diga usted es el de la radio usted es Alexis Gómez usted es el de esa voz tan bonita que tiene usted imaginaba diferente como te imaginaban ¿te ha pasado de pronto situaciones así? mucho y todos los días mira que los tiempos han cambiado mucho la radio anteriormente nos permitía escuchar pero no ver porque no existía el tema de las redes sociales ahorita ha cambiado todo entonces hay como un híbrido entre listo la radio pero también en la parte digital ya las emisoras tienen redes o cuentas sociales uno tiene su cuenta personal entonces el oyente tiene esa posibilidad además de escucharte también verte y conocerte a través de las redes sociales entonces ha cambiado un poquito como mucho la dinámica del sistema pasa mucho que quienes me conocen luego de escucharme se imaginarían un señor que se lo imaginaban gordito que se lo imaginaban ya muy adulto y pues se equivocan porque todavía estamos jóvenes hace poquito me entrevistaron también en un canal en Teleantioquia colegas también cuando yo llegué me estaban alambrando y una de las presentadoras donde está el director de la emisora de Fantástica y yo ya estaba ahí sentado yo no puedo creer en serio yo me imaginaba que era un señor no sé qué entonces genera como ciertas sorpresas pero es bonito hace parte de ese mundo mágico de la radio de que te escuchen y que la gente te imagine y te sueñe es muy bonito la verdad no me desagrada para nada que me imaginen un señor gordito como se lo quieran imaginar me parece fantástico así es y anteriormente teníamos la tendencia de que los locutores siempre eran personas mayores entonces el medio el medio radial era para personas mayores que ya llevaban mucha trayectoria pero entonces si eran los señores ya hoy día las emisoras están llenas de mucho joven con mucho talento así como ustedes también mirar por ejemplo lo que te decían ahí el director o sea eres el director de una estación radial de las más escuchadas en el país y ahora pues el poderlo transmitir también es algo muy gratificante para usted como locutor es muy satisfactorio y yo todos los días agradezco a Dios le agradezco al universo porque creo también fielmente en que el universo conspira siempre a nuestro favor agradezco a mi familia le agradezco a los oyentes que siempre han hecho y me han recibido con mucho cariño nunca he tenido la verdad malos comentarios o malos gestos por parte de los oyentes entonces esto hace que uno todos los días se levante con muchas ganas de seguir trabajando en pro de un futuro y también en pro de transmitir y llevarle a las casas a las oficinas momentos fantásticos a través de la música así es y ser un ejemplo también porque ustedes los artistas se convierten en ejemplo y referente para muchos jóvenes y para muchos niños que vienen atrás que vienen siguiéndolos en las redes sociales que están constantemente conectados con su trabajo entonces ustedes también se convierten en ese referente y eso debe ser también un ejemplo muy bonito para ellos claro además pensando también aquí el tema de la época de la pandemia que fue un momento tan difícil tan duro para la sociedad fuimos la compañía más fantástica para la gente que desde sus casas estaba atravesando momentos difíciles creo que fue un momento muy fuerte también para la radio y nos llena hoy pensar que estuvimos ahí para la gente siendo esa compañía brindando un poco de compañía siempre fue muy grato la verdad Alexis el tiempo se nos va acabando pero antes de que nos despidamos tenemos una última sorpresita para usted otras dos personas que también lo quieren se sienten orgullosos de Alexis Gómez y veamos quién se encuentra aquí en CCM Televisión hola Alexis quiero que sepas que te admiro demasiado sé que todo ha sido un proceso y tú has logrado superarte gracias por ser tan excelente hermano te quiero demasiado Dios te cuide y te guarde siempre hola tío quiero agradecerte por cuidarme y protegerme te quiero mucho ya es tu hermanito y tu sobrinita eso sí son mi debilidad son mi debilidad qué bonito aparte se parece mucho tu hermano también sí mi hermano mi hermano es mejor dicho desde el momento en que nació trajo solamente felicidad a mi vida y desde siempre también soñé con llegar muy lejos para darle a él lo mejor y es mi motorcito de vida y mi sobrina también llegó a iluminarnos a iluminar mi familia y son esos dos personajes esos dos seres que trato al máximo de cuidarlos de protegerlos muchísimo y nada siempre he querido lo mejor para ellos qué bonito Alexis qué bonito gracias en serio por ese detalle no gracias a ti gracias por estar acá gracias por dedicarnos un poco de de tu tiempo gracias por abrirnos tu corazón y dejarnos conocer quién hay detrás de Alexis Gómez conocer un poco de la vida de él gracias las cámaras de SM televisión van a estar abiertas para usted cuando quiera visitarnos nuevamente y bueno espero que no nos hayamos pasado mucho de confianza a confianzudos pero es para nosotros muy grato tenerlo acá no más allá la confianza lograron emocionarme mucho no lloré porque soy muy sensible pero la verdad fue muy emotivo una sorpresa muy bonita mi familia para mí lo es todo realmente gracias por esa sorpresa que no me la esperaba de hecho y bueno a toda la gente a todo el equipo de CCM Televisión al programa en confianza por la invitación y bueno cada vez que me quieran tener aquí aquí estaré muchas gracias en serio claro que sí Alexis gracias y a ustedes muchas gracias por dejarnos llegar cada ocho días hasta sus hogares con una nueva historia una nueva entrevista de nuestros artistas recuerden que durante todo el programa han estado apareciendo las redes sociales de Alexis Gómez para que también lo sigan y conozcan un poco más de él así que nos vemos en una nueva entrevista esto es en confianza hasta pronto chao chao chau chau Gracias por ver el video.